La empresa del acueducto de San Gil, Acuazán, por intermedio de la Jefatura de Aseo, respondió a las inquietudes ciudadanas respecto a la recolección de materiales, desechos de construcción y residuos vegetales. El servicio de recolección es confirmado por la ingeniera jefe del área. La empresa Acuazán realiza recolección especial de residuos inservibles y de residuos vegetales previa a las solicitudes interpuestas por usuarios con anterioridad a la oficina de la división de aseo. El usuario se comunica y la empresa, de acuerdo a las solicitudes que los usuarios manifiestan, programa la recolección de inservibles. Este servicio es un servicio adicional al servicio de aseo que en el momento la empresa no lo está cobrando y está incluido dentro de la tarifa que todos los usuarios pagan. A la vez la profesional impartió una orientación a toda la comunidad. A los usuarios que tengan recolección de residuos voluminosos y de residuos inservibles, por favor comunicarlo a la división de aseo. Nosotros con mucho gusto los incluiremos en la programación que nosotros tenemos establecida y de acuerdo a las solicitudes que tengamos, se organiza y se programa la jornada de recolección de inservibles. Para estos días se tiene previsto realizar la quinta jornada de recolección de inservibles, comentó la ingeniera e indicó que se hará por los lugares ya determinados e hizo este llamado. Los que tengan en estos momentos residuos y que los necesiten disponer pueden llamar a nuestra oficina 724-2590 extensión 123. Con mucho gusto le recepcionaremos la solicitud y se agendará para una próxima jornada de recolección. Donde no hay solicitudes de recolección no se recoge ningún material, advirtió la jefe de aseo.